Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles cómo realizar el desplazamiento o rotación de bits utilizando la tarjeta Curiosity Nano, específicamente con el microcontrolador PIC16F18446. Bueno, para realizar esta rotación o desplazamiento de bits voy a hacer uso de todo el puerto C del microcontrolador. El puerto C consta de 8 bits, entonces vamos a rotar un bit a la vez hacia la derecha y luego retornarlo a la izquierda. Esto de manera indefinida, así como podemos apreciar. Entonces he conectado a todos los pines, a los 8 pines del puerto C, LEDs. Estos LEDs están con su resistencia protectora. Entonces, como estamos apreciando, los LEDs se están encendiendo uno a uno de derecha a izquierda y están retornando de izquierda a derecha. La programación la hice utilizando MPLABX, el compilador XC8 y también utilizando el plugin Code Configurator. Entonces, ahora vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y he abierto el plugin que es Code Configurator y lo único que voy a hacer aquí es configurar el oscilador. Voy a trabajar con el oscilador interno a una frecuencia de reloj de 1 MHz. Y también voy a configurar el puerto C como salida digital. Bueno, para poder utilizar el oscilador interno tenemos que venir aquí a la opción Oscillator Select y elegir el High Frequency Int Os, para trabajar con el oscilador interno de alta frecuencia. Yo voy a trabajar con una frecuencia de reloj de 1 MHz. Entonces, para esto voy a seleccionar una frecuencia de oscilación de 4 MHz y un post-scaler o divisor de frecuencia de 4. Para que me dé la división 4 MHz entre 4, me va a dar una frecuencia de reloj de 1 MHz. ¿Por qué voy a trabajar con una frecuencia de 1 MHz? Pues porque solamente vamos a hacer rotación de bits y para eso no necesitamos una alta frecuencia. Listo. Seguidamente nos vamos aquí a Pint Manager y vamos a configurar el puerto C, todos los pines o los 8 pines del puerto C como salidas digitales. Es por eso que seleccionamos estos cuadraditos a la altura de la fila de Output. De esa manera estamos configurando los 8 pines del puerto C como salidas digitales. Esa es toda la configuración que vamos a hacer en Code Configurator. Bueno, ya estamos aquí en el programa principal. Recordemos que el plugin de Code Configurator nos va a generar las funciones necesarias para configurar el oscilador y las salidas digitales que vamos a utilizar en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a bajar esto un poco para que se vea mejor la programación, es dentro de la función principal crear una variable. Esta variable va a ser de tipo entero y se va a llamar i. Esta variable i va a contener los espacios o los valores de desplazamiento a los cuales vamos a rotar el bit, un bit mejor dicho. Esta función system-initialize es automáticamente creada por el plugin de Code Configurator. Es aquí donde les decía que se van a inicializar las funciones de configuración del oscilador y en este caso de las salidas digitales del puerto C. Bueno, seguidamente lo que tenemos que hacer, esto no es necesario porque dentro de la función system-initialize, los puertos que hemos configurado se van a poner inicialmente a nivel bajo, pero de todas maneras yo lo estoy haciendo. En este caso estoy poniendo el puerto C o la salida del puerto C a nivel bajo. Eso quiere decir que los 8 bits del puerto C inicialmente tienen que arrancar o iniciar apagados. Luego vamos a entrar al bucle infinito que es el bucle while y dentro de este bucle while vamos a generar dos bucles, dos bucles for para ser específicos. El primer bucle for me va a hacer el desplazamiento de un bit de derecha a izquierda y el segundo bucle for me va a hacer el desplazamiento de izquierda a derecha. Esto se va a hacer de manera indefinida, o perdón, de manera infinita, no indefinida. Bueno, entonces en el primer bucle for vamos a hacer, inicialmente ya habíamos declarado de que íbamos a utilizar una variable que se llame i. Inicialmente este valor de i va a ser igual a cero, así que aquí lo voy a poner o voy a igualarlo a cero. Entonces, i ya vale cero. Y entonces, dentro del primer bucle for vamos a hacer que como máximo valor, i tenga el valor de siete. ¿Por qué? Porque recordemos que si contamos de cero a siete, tenemos los 8 bits que necesitamos. Entonces, mediante esta instrucción, que es uno y los dos signos de mayor-menor, desplazados o apuntando hacia la izquierda, indicándole que el número de desplazamiento va a estar determinado por i, vamos a conseguir el desplazamiento de un bit en la posición i. Y recordemos de que i va a incrementar su valor de cero hasta siete. Esta rotación la va a hacer por 100 milisegundos. Después de que terminemos con el primer bucle for, vamos a entrar automáticamente al segundo bucle for. Recordemos de que i como último valor asignado tiene la posición siete. Entonces, en este segundo bucle for, i tiene el valor de siete. Entonces, vamos a disminuir el valor de i hasta que i sea mayor que cero. O mejor dicho, siempre y cuando i sea mayor que cero. Entonces, de la misma forma vamos a cargar al puerto c con el valor de desplazamiento de i. Lo vamos a desplazar un bit, una posición. Este retardo lo vamos a hacer también por un periodo de 100 milisegundos. Y esa sería toda la programación. Es una programación bien sencilla. He visto muchos tutoriales en YouTube donde muestran cómo realizar este juego de LEDs, pero lo van configurando bit a bit. Y hacen una programación extensa pudiendo reducir estas líneas de programa utilizando estas instrucciones de desplazamiento. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben, suscríbanse al canal. Comenten si es que necesitan ayuda con algún proyecto. Y denle like al video para que así yo pueda subir contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Adiós.